Etapas de una borrachera Me olvides Cholito Bailándome has de recordar Pasacalles de ecuatorianos Para ti con amor Vecino, muy buenas noches Eh... Tal vez será que le puede bajar un poquito el volumen a la música Es que necesito dormir y la verdad que no Que no Vecino, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches Venga, venga, tómese un traguito Venga, pase, por favor, tome, tome un traguito No, vecino, muchas gracias Yo la verdad, yo no tomo, sí No tomo, vecino, la verdad, sí Disculpe, yo no tomo, sí Hola, hola, jejeje Vamos, vecino, tómese un traguito, no sea así, hombre, vamos Sí, que tome, que tome, que tome un traguito Bonito por educación, bonito por educación Le acepto, ya, bueno, muchas gracias Muchas gracias, salud, salud Por educación le acepto, listo Jejeje Qué ilang Jejeje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!